Bueno pues, alguien que nos está diciendo que aún Dios tiene confianza y nos sigue enviando bendiciones, es esto. Más de un ciudadano se vio afectado por la torrencial lluvia caída durante el lunes en la ciudad de Guayaquil. Carros atrapados en el agua y avenidas inundadas formaron parte del panorama en el puerto principal. Veamos entonces este acuicidio en esta oportunidad. La intensa lluvia caída durante la tarde de lunes dejó a más de un conductor y peatón a la deriva en las calles de Guayaquil. En diferentes puntos de la urbe, las imágenes de zanjas convertidas en correntosos ríos y avenidas completamente inundadas eran la tónica del día. Por ejemplo, en el redondel de la avenida Benjamín Carrión, las alcantarillas se habían convertido en fuentes por la fuerza del agua. En otros sectores, los automóviles intentaban no quedarse atrapados, obligando a algunos ciudadanos a caminar. Desde el centro comercial Alván Borja. Y estamos en la Florida. Estamos, nos hemos hecho a pie, todo el transeúnte que viene de trabajar, nos tocó a pie. Uf, está inundado todo el sector de la vía Doble y pues bueno, solamente veo tráfico y la gente tiene que caminar para llegar a su hogar. Voy a dar las pertenencias. Exacto, el celular al menos, apagarlo y hasta llegar a la casa. Estos fueron parte de los inconvenientes que causó la lluvia en el puerto principal, informó Erick Zambrano. Vea, le decíamos al inicio, ¿no? Que la lluvia estuvo tan fuerte, la gente nunca se imaginó tener ese aguacero. Uy, ¿cómo es? Ayer, ayer luna, recién empezó la semana. Y aquí está fuera, está lloviendo todavía. Está lloviendo fuerte. Así que salga con cuidado, salga aunque sea mínimo con su funda esa de medio cadáver o cadáver entero, muerto entero. Salga con su funda negra, aunque sea la de basura, para que se proteja. Y con tiempo. Proteja su teléfono, y con tiempo. Su teléfono celular, guárdelo bien bonito, cuídelo de la lluvia y cuídelo de los ladrones. Porque anoche me decían que estaban robando que daba miedo. Los carros se quedaron botados. Exacto. Y la gente empujando su carrito, y encima de que estaban con el agua hasta el guagüero, llegaban a entrarles a robo. Ya no hay perdón. Este mundo se va a acabar por culpa de tanta gente malvada. Mire, lleve su paraguas. Ahí está Pecos Camba. Ahí está Pecos Camba. ¿Cómo canta Pecos Camba? Una noche me dejaste, marcó la lluvia, agensa por a ti. Oiga, y eso es... Igualito. Esa imagen es que veíamos. Es aquí. Mariluna, 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 Mariluna. Esa, esa, vea este ya milito. Aguacero, aguacero, aguacero. Esa lluvia, esa inundación está aquí para la rotonda del centro comercial, aquí a la vuelta. Donde incluso como estaba todo anegado, estaba inundado, de las alcantarillas salía como una especie de... Parecía la película de los, ¿cómo se llaman? Las tortugas niñas. Claro, de cabo a ponga. Es una especie de géiser así, para arriba. Mira, ahí está, esa es la que te digo, esa es la que te digo. Burbujea, parece que lo han visto a este man como le burbujea. Claro, parece que a suela recién servida, la lentita esa. Y sale roncándole adentro la agüita calientita que va saliendo. Exacto. La rata, pobre rata, ¿dónde se habrán metido? Mira, esta parece que es cascada, mira, como si fuese... Una cascada misma. Ajá, esta, ¿cómo se llama allá donde va la gente, cerca de Bucay? Ah, que sí, la catarata no es. No, cascada, cascada, sí, pero no me acuerdo cómo se llama ese lugar donde la gente va. ¿Bucay? Sí, Bucay, pero antes... Balsapamba. Balsapamba. Ay, ay, ay. Gracias, gracias, gracias. Alta tenía que saber. Gracias, Balsapamba. Prácticamente así. Yo me pierdo a veces en los lugares. Ayer en la noche, estaba 7 de la noche, salí de la radio, Diano y yo trabajo en las tardes, y en las guantes de Camarengo... Se mojó los chusos, se mojó los chusos. Se mojó los chusos fuera. El agua se me metió al carro. Se metió al carro, se metió al carro. Cosa que el suyo, el suyo era uno... Mira, mira eso, mira, los enamorados. Los tortos, los cuidados. Tortolitos con lluvia. El carro los empuja también, los lleva, ¿no? Claro que el carro en su afán de salir de ese lugar donde está inundado, quiere salir rápido. Pero ahí hay que darle suave, chiquilín. ¿Cómo es el tema ahí para que no se apague el carro? Para que no se apague el carro. Tienes que apagarlo y empujarlo. Pero con ese idioma, chiquilín, no le entendí. Solamente yo que empujando y el resto no te entendí. Acá dice el productor que quiere que apagarlo. No lo puedes prender porque el motor obviamente está con agua. Y en el momento que tú lo prendes, en vez de hacerle un favor... Mira ese, mira ese, mira ese. El blanco, el blanco, mira el blanco, mira el blanco. Claro, ya está pique casi. Ya la máquina, el motor está ya con agua... Ahí no puedes prender. Ahí no es empujado. Ahí está haciendo lo que el señor está haciendo, buena labor. Las motos, las motos llegaban hasta el asiento. Mira esto, a pata. Han dejado, parece el carro. ¿Te imaginas esos carritos, esos carritos, cómo le dicen esos pichirilos, los chiquitos? Sí, sí, los chiquitos pichirilos. ¿Cómo le han pasado con esta lluvia? No, se quedaban, se quedaban. ¿Se quedaron mismos? A mí me gustan esos pichirilos, los que tienen la máquina por atrás. ¿Me gusta qué? Los pichirilos. ¿Le gustan? Sí. Sí, lo que tienen la máquina por atrás, eso, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Pero tienen un defecto que aquí en Guayaquil no... ¿Y usted dónde tiene la máquina? Los carabajitos. La máquina subida, ¿dónde está? Ya me he olvidado dónde está la máquina, yo creo que hace tiempo... ¿Cómo su carro está delante? No la llevo que le hagan revisión hace tiempo. Mira, esto es por la Marta. Oiga, sí sé que uno de los sectores siempre es conflictivos en este tema, en la Marta de Roldón. Siempre en la Marta de Roldón... Las aguas, las orquídeas... Exacto, llueve con más intensidad. Y hay este... No sé, por algo geográfico, climático, no sé, pero siempre... Es una parte más baja que hay en la ciudad. Son declives más. Convergen también las aguas que vienen de todas las partes altas. Ha venido lúcida. Es la lluvia, ñaño, que se me mojó el cerebro. Se venido lúcida. Hasta ahora me estaba mojando el agua. Se convergen y vienen las aguas de las partes altas, entonces viene con fuerza. Se han metido mucha agua, se metió a las casas. Hay personas que se han amanecido achicando. Oiga. Achicando, dicen aquí. Sí, achicando, sí, achicando. Achicando porque el agua les ha entrado por todos los huecos. Oiga, Urdeza, Sauce, en el sector del Bastión. Marta Roldós. Marta Roldós. Mi respeto. Bueno, dice, mira, ahí está el agua dentro de las casas. Dentro de las casas, lo que yo les decía. Coge el microondas, mira eso, hermano. Coge la nevera por ahí, no la enchufes, no la prendas. Ahorita lo que... No prendan sus electrodomésticos hasta que no se sequen. Lo que se pone en pila son ahorita los mecánicos. Mira, mira cómo... Achica. Achican eso. Achica. Socio vivienda. Socio vivienda. Uno. Allá donde estaba el problema de la pisciposa. Pero allá esas casas también son bajitas. Hay una parte que son así, para abajo. Y ahí el agua les ha entrado hasta por... Mira, Largo. ...por donde no tenían que entrar. En la cintura, Mayra, mira. En la cintura, prácticamente. Y ese chico es alto. Queremos ayuda. Ese es el socio vivienda. ¿Te imaginas cómo estarán las casas? Cómo estarán las cosas, los bienes, con tantos sacrificios que la gente los ha obtenido. Se habrán mojado colchones, se habrán mojado electrodomésticos. Lo primero que pagan son las refrigeradoras. Como está abajo, sí, va entrando por abajito y hay un problema. Esto es, mira, aquí a la vuelta, es lo que te decía, mira. Por el centro comercial que hay donde está el papagayo. Ah, claro, ahí está el papagayo. Ahí puede ser... Mira, mira cómo hace, mira. Con corriente y con... Como cazuela recién servida le burbujea, ¿no? Como a este... Mucho cuidado, a veces con esto... Mira el carro, mira el carro, ni se lo ve. Con esta lluvia se desprenden los cables de electricidad y esos cables que son invisibles. La gente camina por encima de ellos y es una desgracia. Y las... Una desgracia, bueno, fija. Y algunas alcantarillas que no tienen su tapa van caminando y... Los huecos. Bueno. Recordemos que hay muchos huecos en la ciudad y ahí ustedes no son visibles y se puede caer. Siempre los huecos serán un peligro. Seis y tres de la mañana, bueno. Mucho cuidado con los huecos que con esta lluvia no se ven. Todo hueco en la calle está disimulado, está tapadito. Ahora es la oportunidad de conocer dónde están esos huecos. Para que usted ya vaya... Yo le decía a mi hija, qué bien nos hace cuando uno conoce las calles de dónde va. Ya entonces ya cogía, mi hijita, por acá había un hueco, por acá había otro hueco más grande. Entonces ya conocíamos. Y hay algunos que no conocen dónde están los huecos. Ellos mismos se van al hueco porque no conocen. Por eso hay que ser especialistas en huecos. Hay que ver... Conocer los huecos. Muy bien, bueno. Saber dónde están. Pero dejamos momentáneamente el tema este de la lluvia, ¿no? Sigue lloviendo y hay que tener... Tienen que tener cuidado. O sea, como...